¡Vamos, señores! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo no tengo que ponerme la camiseta porque la camiseta la llevo por dentro desde que nací, ¿ya? Así que que te quede claro, que te quede claro, comentarista deportiva de cuarta, porque desde que llevo allá sentada, charla y charla y charla y charla y... No sé cómo puede trabajar con esa señorita, con esa señora al costado, carla al portario. Vamos ahora sí a rebanar ese pan porque estamos más alegres que nunca. Nunca, este cariño, esta alegría genina que tenemos por estar asícito de Qatar, porque desde que estamos ahí adentro, estamos. Pero vamos por partes, ¿qué les parece si escuchamos un poquito a los artistas, a los talentos en general, manifestar su gran alegría, los comentarios, quién acertó, quién no? Conocidas figuras del espectáculo llegaron hasta el Estadio Nacional para alentar el equipo dirigido por Ricardo Gareca. Pero en el ahorra y su amado Richard Acuña no se perdieron este partido que sacó chispas. Patricio Parodi y Luciana Fuster también llegaron al Nacional para gritar los goles de la Blanquirroja. Valeria Piazza y Pierre Cateriano compartieron todos los detalles de este gran acontecimiento. Daniela Darcourt entonó el himno nacional y recibió buenos comentarios. Se quedó para alentar a los seleccionados. Lucelia Echeverría también formó parte de esta ola de gente que no se cansó de apoyar a la selección poco más de 90 minutos. Adriano, el hijo de Jefferson Farfán, también llegó al Estadio Nacional para apoyar a la selección. Ale Fuller quedó impactada con tremenda locura que se vivió en el Estadio Nacional. Cristian Yeipen se mostró feliz de escuchar un tema del Grupo 5 en el Estadio. El Estadio Nacional movió una verdadera fiesta tras conocerse los resultados. Ahí están los suertudos que pudieron presenciar en vivo y en directo, viéndolos a patear esa pelota, cantar el himno nacional y, como repito, esta alegría desbordada que nos une el fútbol. De todas maneras, pero hay mucho... ¡Gracias!